Con Chevrolet siempre puedes encontrar nuevos caminos. Y en este momento no será diferente si el mundo se detiene. Nosotros seguimos avanzando. Por eso presentamos Chevrolet Live Store, donde podrás conversar con nuestros asesores, ver nuestros autos en WhatsApp Video y si estás interesado, comprar a través de nuestros concesionarios eligiendo 0% de pie o empezar a pagar en 4 meses. Y para protegerte, aseguramos el pago de tu cuota. Chevrolet está contigo en un mundo digital. Y si lo prefieres, nuestros concesionarios abiertos están preparados para atenderte con un equipo de expertos que cuenta con medidas y equipamiento de protección individual y también ambiente y autosanitizados. Nuestra prioridad sigue siendo tu salud y la de nuestros colaboradores porque en nuevos tiempos necesitan nuevos caminos.